hola a todos desde el partido estamos unidos hoy quisiera hablar con ustedes sobre un tema digamos algo interesante que son los diezmos el dinero en el vaticano y cómo se distribuyen esa riqueza ese dinero yo hoy voy a hacer un vídeo cortico cortico es simplemente manera de consejo yo les recomiendo a las iglesias católicas a la evangélica la pentecostal a los mormones a cualquier iglesia a cualquier ente religioso cualquier estructura religiosa vamos a decirlo así que recolecte dinero bien sea por diezmo o por otro tipo de normativa yo le exhorto distribuye ese dinero en el templo humano o sea no guarde ese dinero en banco no haga de ese dinero cosas materiales inviértalo en el ser humano haga obras de caridad hagamos de ese dinero transformemos transformemos en educación para esas personas necesitadas transformemos los en alimentos para esas personas necesitadas solamente les digo eso para un vídeo corto manera de consejo pues les recomiendo ese dinero del diezmo inviértalo en el ser humano en las personas necesitadas en educación para que en el futuro puedan producirse ser personas productivas y mientras que son personas productivas mantenerlas y subsidiarles sus gastos de alimentación y vivienda ese es el mejor diezmo que pueden dar una persona el verdadero templo de dios es el alma el alma si la hizo dios al cambio los templos de de piedra y madera eso los hace el hombre yo lo mando en una época pero más importante es el hombre más importante es el ser humano hasta luego desde el partido estamos unidos hasta un próximo vídeo